Hola, bienvenidos a Cayetano en Medios. Soy Alberto Guerra García, profesor de esta universidad, y estaré compartiendo con ustedes las noticias más resaltantes de Cayetano Heredia. El jueves 15 de febrero, la doctora Elizabeth Ramos Salazar, regresada de la carrera de Medicina de Cayetano Heredia, y destacada internista radicada en los Estados Unidos, brindó una conferencia a estudiantes de la Pre Cayetano, en el marco de los 40 años de aniversario de este centro de estudios preuniversitarios, en la que compartió la pasión que tiene por su carrera, su experiencia como alumna de nuestra universidad desde que era estudiante de la Pre, y sobre todo la dedicación y esfuerzo que tuvo que tener para alcanzar sus metas y logros profesionales. La doctora Ramos Salazar se graduó con honores en la carrera de Medicina de nuestra universidad, y realizó la residencia en Medicina Interna en el Hospital Henry Ford, en Detroit, Michigan, en los Estados Unidos. Ella tiene una subespecialización en enfermedades infecciosas, en inmunocomprometidos de la Universidad de Texas, en el Houston MD Anderson Cancer Center. En el año 2009 recibió el premio Sepsis de la Critical Care Society. Actualmente trabaja en el Houston Methodist, donde continúa brindando atención especializada a pacientes, centrándose en poblaciones inmunocomprometidas y trasplantadas. Desde Cayetano Heredia agradecemos a la doctora Elizabeth Ramos Salazar por motivar a jóvenes estudiantes con su exitosa carrera. El 14 de febrero se llevó a cabo el taller Compartiendo Experiencias de Tutoría Académica, dirigido a los vicedecanos, directores de escuela, jefes de carrera y coordinadores de tutoría de todas las facultades de nuestra universidad. El taller fue organizado por la Dirección Universitaria de Gestión Académica, la Unidad de Formación Básica Integral y la Oficina Universitaria de Bienestar Estudiantil. Los participantes identificaron necesidades, problemas y acciones realizadas por los servicios de tutoría académica en las diferentes facultades, a fin de consolidar ideas comunes y de implementar propuestas de mejora del servicio. El taller tuvo una metodología dinámica, participativa y de trabajo en equipo, por lo que fue una experiencia que permitió compartir las buenas prácticas de las facultades. Marta Vilca, estudiante de nuestra carrera de Medicina, escribió un artículo de opinión para la sección Voz Universitaria del Diario El Comercio. El artículo se titula El ácido fólico y la lucha contra la espina bífida. Voz Universitaria es un espacio que busca que los jóvenes estudiantes de todo el Perú puedan expresar sus opiniones y, sobre todo, explicar qué se puede hacer desde sus respectivos campos de estudio para mejorar nuestro país. Para leer completo el artículo pueden ingresar a elcomercio.pe o a nuestra página web cayetano.edu.pe. Hoy nos visita la Magíster Viviana Sánchez Aizcorbe, es egresada de Cayetano Heredia y actual investigadora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, CLIMA, que tantos logros tiene últimamente para la universidad. Conversaremos sobre las olas de calor y cómo se adaptarán ciudades como Lima y también de situaciones específicas como las islas suburbanas de calor. Viviana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Por favor, cuéntanos. Primero, me interesa saber, nos interesa saber a qué llamamos olas de calor y luego a qué llamamos islas suburbanas de calor. Claro. El tema con las olas de calor son temporadas, normalmente, de acuerdo a definición internacional, cinco días a más en que la temperatura excede el promedio de los años anteriores. Entonces, podemos tener, por ejemplo, que hay un aviso, la temperatura va a ser de 38 grados y normalmente tu ciudad tenía 36 grados o la de calor. Hay países que ya han desarrollado sistemas de alerta que les dicen, va a venir una ola de calor, estudiantes, tomen agua, adultos mayores, regístrense. Entonces, hay ciertas medidas que se toman cuando se sabe que se viene una ola de calor. Claro. Por otro lado, las islas de calor ocurren incluso cuando no hay olas de calor. Ajá. Porque los materiales de las ciudades, el cemento, el ladrillo, el acero, retienen temperatura. O sea, retienen el calor mismo y eso comienza a acumularse, acumularse y la temperatura es mayor que todo el medio circundante. Sí. Entonces, lo hemos visto en varias ciudades del mundo, de hecho hay bastante investigación sobre islas de calor y tienen los mapas de las ciudades de Chicago, de Melbourne, en que puedes ver claramente la zona interna, muy caliente, y luego comienza a irse hacia la periferia y comienza a bajar la temperatura. Lima es un caso un poco excepcional. Senami hizo un estudio respecto, hay una tesis, y encontró que en nuestra periferia, por ser desierto, a veces es más caliente. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Si nuestro centro es muy caliente y la periferia también es muy caliente y no tenemos nada que lo mitigue, el bochorno que estamos viviendo los últimos días. Claro, claro. Ok, entonces, las olas de calor tienen que ver con las mediciones históricas que se han hecho. Ahí, digamos, algunos dirán, bueno, pero ya sabes, los que niegan el cambio climático dirán, siempre ha habido, no es por ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Cuando yo también enseño clases, siempre empiezo mostrándoles el registro histórico y cuando ves las eras geológicas de millones de años, y ves que sí, hubieron épocas calientes hace millones de años, que tardaron miles de años en bajar, y luego ves nuestras gráficas y cómo la temperatura se dispara, se dispara, se dispara, se dispara, en un tiempo muy corto, ahí es cuando comienzas a preocuparte. Claro. Porque no estamos listos para adaptarnos. Hay varios documentales, si quieren revisar, en diferentes plataformas, en que hablan sobre todos los periodos geológicos, y cuando se ve lo que eran las eras calientes, no queremos llegar a eso, digamos. Es una época en la que, no sé si los humanos podríamos adaptarnos suficientemente rápido. Claro. O sea, no solo es la temperatura a la que se llega, sino la velocidad a la que se llega a esa temperatura. La velocidad es la que define todo, al final. Para cambio climático, para lo que estamos viviendo ahora, y el colapso que estamos viendo ahora en Europa, lo que pasó, las sequías en África, los tifones más fuertes en Sudeste Asiático, es más rápido de lo que estábamos listos o esperábamos. Y eso nos preocupa un poco. Y tenemos que comenzar a adaptarnos justamente por eso. No es normal, es la mano del hombre, es lo que ha hecho la humanidad con el planeta. Ya casi, el último informe del IPCC decía, casi con completa certidumbre. Nunca sé 100% de certidumbre, pero ya está definido si es antropogénico, si lo causamos nosotros. Lo que también significa que nosotros podríamos ayudar a revertirlo. Claro, claro. Perdón, ¿IPCC es el panel internacional contra el cambio climático? Sí, es el panel de investigación del cambio climático. O sea, es el esfuerzo mundial, ¿no es cierto? Es donde están todos los investigadores, mandan datos de diferentes... A nosotros nos falta un poco todavía en Sudamérica, Brasil está aportando bastante, pero aportan datos de todo el mundo y trabajan y realizan estos informes en que sacan no solamente la data histórica, sino las proyecciones de qué va a pasar. Claro, claro. Entonces, esto es una realidad y está ocurriendo. Ya no es que va a pasar, está ocurriendo. Negarlo es un problema. Negarlo es un problema y no comenzar a tomar acciones es un problema. Tal vez nosotros no podemos hacer mucho en términos de mitigación. Siempre se puede hacer, pero nos va a caer con fuerza. Entonces, estamos viendo en el norte, en el sur, centro, en todas partes están los efectos. Ahorita estamos viendo más los del niño y los del niño todavía no estamos seguros de si es cambio climático o cómo lo va a afectar. Claro. Pero solo viendo lo que pasa con el niño, decimos ya, cambio climático, proyecciones que nos dicen que va a aumentar las lluvias. Claro. Si las lluvias se parecen a las que estamos viendo con el niño, hay que comenzar a tomar acciones. Correcto, correcto. Bien, entonces, habiendo entendido esto, quisiera volver a preguntarte sobre las islas. Has dicho que puede no haber una ola de calor y sin embargo haber una situación de esto que se llama islas, suburbanas de calor. La isla de calor está en las ciudades normalmente, siempre, por los materiales de construcción, el tamaño de los edificios. Acá estamos viendo, por ejemplo, en Lima, y lo he visto en Iquitos, edificios con cada vez más vidrio y el vidrio refleja el calor en el calor. Entonces, la arquitectura no se está adaptando tanto a estas proyecciones y a lo que pasa ahora y los materiales que utilizamos afectan bastante. Materiales mezclados con que no tenemos áreas verdes. Y si las tenemos, se las bajan. Exacto. O colocan plantas que son, las palmeras pueden ser muy bonitas, pero si quieres sombra en una avenida, no colocas palmeras necesariamente. Ahí hay un poco de desconexión con lo que estamos teniendo que hacer y las prioridades que se dan. Muchos proyectos aprobados son más cemento, más concreto, más de esto y menos de medidas de adaptación que son más actuales, digamos. Claro, claro. Y nuestra ciudad, para enfocarnos en nuestra ciudad, porque en nuestro país probablemente hay otras ciudades, pero pensando en Lima, ¿cómo estamos? ¿Qué se viene? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, los proyectos no son muy esperanzadores. Ok. Los que estoy viendo que están aprobando las municipalidades y demás están teniendo siempre por el concreto aumentar vías, aumentar pistas, que lleva a muchas veces más temperatura, más calor. Se han hecho estudios también en que se ve que la superficie de concreto, comparada con los ríos, por ejemplo, comparada con las áreas verdes, es mucho mayor. Todo está enfocándose hacia eso. Por ejemplo, el plan de Lima Metropolitana que se hizo, se aprobó hace un par de años, sí enfocaba corredores verdes en las grandes avenidas, sobre todo. Reforestación, planteaban colocar árboles. Hasta donde ese no se está ejecutando ahora o no le han puesto tanto énfasis, esa podría ser una de las opciones que tenemos. Es ir hacia, ya agarrar plan, ya está el plan aprobado. Claro. Entonces no tienes que generar nada, ninguna propuesta técnica y ya está. Y dentro de eso, lo verde. Como Medellín, que es un ejemplo famoso, creo. Medellín está ahorita, Bogotá, Medellín, Cali, tienen proyectos de corredores verdes, Santiago también. Ni hablar de ciudades de Brasil, que están mucho más adelantadas. Han logrado bajar la temperatura promedio. Han logrado bajar la temperatura en las calles, porque han replanteado flora nativa, plantas nativas, arbustos, árboles que dan sombras. Muy importante no ponernos al centro necesariamente, sino a los bordes donde están los peatones, donde están las ciclovías. Ajá, claro, porque al centro nadie va a estar ahí. No, no, ni siquiera los carros se benefician porque el árbol está al centro y luego tienes la verma de pasto nada más, de grasa americana. Es solo ornamental, digamos, solo para que se vea bonito. Una suerte de paisajismo maceta. Claro, qué buen término ese, claro. Estamos viendo, se ve bonito, pero es útil, no necesariamente es útil. Ok. Entonces, es repensar un poco cómo hacemos la ciudad. Y para todos los peatones, el 60% o más de los ciudadanos camina o usa transporte público. Y cuando pasas por los paraderos caminas, el calor es insoportable. Claro. Entonces, ahí también entran otras autoridades, no solamente los alcaldes, sino incluso la ATU, comenzando a pensar en cómo son nuestros paraderos. La ATU es la Autoridad de Transporte Urbano. Y también estamos pensando en algunos mecanismos de control. Por ejemplo, París tiene un registro para adultos mayores, voluntario. Ellos van, se registran, y cuando empieza una ola de calor o cuando comienzan a subir las temperaturas, la municipalidad de vez en cuando hace un... los llama. Chequeo de cómo están, claro. Sí, cómo están, se están tomando agua, necesitan algo, y así algunos que incluso viven solos están más tranquilos. Wow, que son las poblaciones vulnerables. Exacto. Y son los que... Esos son medidas que podríamos comenzar a implementar que no requieren tampoco de gran infraestructura, solamente es comenzar a hacer estos centros de llamadas, campañas de agua. Yo vivía en otras ciudades, en otras partes del mundo, y cuando llegaba en el verano, llegaba el calor, veías carteles en los paraderos, veías un montón de anuncios de no se olviden de tomar agua, siempre ten tu botella de agua, y eso un poquito más, en cooperación entre autoridades, comenzar a comunicar eso, sería lo ideal. Claro. Que es, nuevamente, no requiere tampoco tanta inversión, tanta infraestructura, es algo que se puede hacer rápido ahora, al menos en la parte de comunicación. Ok, claro. Mencionaste el plan de Lima como una de las posibilidades, has mencionado algunas otras posibilidades, ¿algo más podemos hacer o algo más deberíamos hacer? Bueno, ahora lo que estamos viendo en Piura, por ejemplo, con las lluvias, habría una solución doble, no necesariamente para Lima, pero podemos tomarlo como ejemplo. Está en las ciudades Esponja, es un modelo que empezó en China, pero está extendiéndose. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Ya, es un modelo, en serio en cuenta, ahí los urbanistas, de que el modelo europeo de que el agua cae y te la llevas, para nosotros que somos más trópicos, no sirve mucho, porque cae demasiada agua, entonces terminan con ciudades inundadas. Así que han extendido a las áreas verdes, creado espacios para que el agua se acumule y luego se filtre hacia el suelo y salga. Entonces ya no tienen tanta inundación, está teniendo un efecto muy positivo. Podríamos pensarlo para Lima, pero en Lima no tenemos lluvias como Piura, que son tan constantes todos los años, pero sí podemos comenzar a pensar en nuestros ríos, cómo aumentarlos simultáneo de reducimos temperatura, áreas de recreación. Es comenzar a repensar un poco la ciudad y tal vez techos verdes, tenemos muchos techos planos. Cuando se hace un apego de la ciudad, te das cuenta de la cantidad de techos planos que podrían ser techos verdes, también lo hizo, me parece que Medellín. Correcto. Y eran techos de biodiversidad, jalaban mariposas, jalaban naves. Entonces son medidas que, interesante ver, las municipalidades sí pueden hacer, de acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades, pueden hacer esta clase de proyectos. Entonces podrían empezar por ahí, pensando en lo que podemos hacer ahora, este año incluso. Yo cuando hablabas de los ríos pensaba cómo lo absurdo que nuestra ciudad tiene estos canales del río Rima que fueron desviados por nuestros antepasados hace como dos mil años y la mayoría están tapados, están bajo, ¿no? Por ahí el río Surco está, pero lo demás está tapado. Quizás se podría recuperar eso. Y el río Surco casi, había un alcalde que quería taparlo también. Sí. Los canales, de hecho, los distritos por los que pasan los canales tienen muchas áreas verdes, son de los que más áreas verdes tienen, porque por comité de regantes no tienen que invirtir tanto en agua. De parte del canal viene parte del regado de áreas verdes. Entonces, si quisiéramos expandir, podríamos tratar de recuperarlos. El problema es que quedan dos de cuatro, me parece, los taparon, se tiende a la canalización, ya internacionalmente está virando y ya no va tanto a canalización, porque incluso con lluvias muy fuertes tu canal se rebalza. En cambio, cuando tienes una infraestructura más verde, es más viable que no llegue a ser rebalzado. Podríamos tratar de recuperarlos, al menos mantenerlos y realmente hacer una ruta de, como son canales milenarios, son un aspecto cultural también. También, claro. Recuperarlos, los que fueron tapados, lo veo un poco difícil ahora. Es un esfuerzo que puede pensarse, pero va a ser más largo. Claro. Hay que mantener para empezar los que tenemos y cuidarlos bien. Bueno, ya has dado más opciones, los techos verdes, dijiste, ¿no? Es un poco pensar qué puede hacer cada uno, cada edificio podría hacer algo, contribuir en ese sentido. En algunas ciudades se han aplicado reglamentos y tu edificación tiene más de cierta cobertura suelo, metros cuadrados, tienes que tener techos verdes. Ajá. Entonces, yo los he visto en Chicago, por ejemplo, tenía grandes edificios, centros comerciales incluso, y todo el techo era un jardín. Se hubiera una especie de espacio de recreación incluso. Claro. O sea, tiene más ventajas. Y tiene que plantearse desde el inicio, porque luego adaptar el techo puede ser más complicado, pero si tú ya planeas o diseñas tu edificación como para tener un techo verde, pensemos en los hospitales. Claro. Sabemos que las personas se recuperan más rápido cuando tienen espacios de recreación, espacios verdes. Podrían subir al techo ahí. Podrían subir, podrían hacer todo. Entonces, son medidas que podemos comenzar a aplicar. Podemos comenzar a pensar, pero no siento que sean una prioridad, que son unas preocupaciones. O también tenemos, pues, 52 alcaldías distritales más una provincia, probablemente sea difícil ponerse de acuerdo. Sí. Viviana, muchas gracias. En estos minutos finales yo quisiera, quizás que nos cuentes qué está haciendo, el gran trabajo que está haciendo Clima a ustedes, quizás un poco en esto. Me comentabas que eras investigadora en educación, en estos temas. ¿Qué tienen preparado? ¿Qué se viene? Un poco por ahí. Nosotros ahora siempre colaboramos en el informe Lancet. El informe Lancet muestra cómo está siendo afectada la salud por el cambio climático. Estuvo Luciana por aquí, pero tuvimos. Ella debe haber contado mucho más, pero el último reporte también tiene proyecciones, lo que es muy importante. Y la versión de Sudamérica da datos para nosotros, pero no solamente en la parte de datos, de que nosotros generamos investigación, trabajamos en ciudades, trabajamos en diferentes aspectos. Ahorita estamos viendo contaminación del aire, hay un gran proyecto de contaminación del aire y cómo afecta eso a la salud. Hay medidas de mitigación ahí que vamos a evaluar nosotros también cómo el país está planteando sus NDCs, que son los objetivos nacionalmente determinados para cambio climático. Pero además vamos a lanzar un diplomado. Nuestra meta es lanzar un diplomado ahora de cambio climático y salud, sería el primero en el país. Qué bueno. Que está planteado como para que el último curso, más que solamente aprendizaje, sea acción. Van a tener que plantear soluciones en trabajos en grupos para entidades que nos manden sus problemas. Soy en un colegio y tengo problema de temperatura, los niños empiezan a estudiar en marzo y la temperatura se está. Como para aterrizar una solución concreta. Van a aterrizar una solución, se la van a entregar también a la entidad. Entonces vamos a ir desde cuáles son las razones del cambio climático hasta medidas de mitigación y adaptación y luego van a salir ya con un proyecto hecho. Y eso es lo que queremos hacer ahora. Queremos comenzar también a plantear más cómo elaborar las soluciones. Claro. Buenísimo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Tato. Esta es su casa. Si quieren estar, si necesitan usar esta vía para comunicar, los felicito nuevamente por el gran trabajo que están haciendo. Son un orgullo para Cayetano Heredia. Y pues eso. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirme, quiero indicarles que la próxima semana tendremos un especial sobre la visita de nuestro rector, el doctor Enrique Castañeda, a la ciudad de Iquitos, donde visitará la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el Hospital Regional de Loreto y nuestro laboratorio del Centro Internacional de Excelencia en Malaria y Enfermedades Emergentes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más información sobre nuestra universidad. y en el Ministerio de la Universidad Nacional Gracias.